...de temas, nos vamos a ubicar en algo que le habíamos anticipado a nuestros títulos y que tiene que ver con esta sanción que se conoció en las últimas horas a la firma concesionaria del peaje, estamos hablando de Caminos del Paraná. Un equipo de Somos Noticias dialogó con el titular del área de defensa al consumidor, estamos hablando del señor Walter Ricardo Marimón. El porqué de la sanción, a cuánto asciende, económicamente hablando, dicha sanción, son detalles en la palabra de Walter Ricardo Marimón. Lo escuchamos y vemos las imágenes. ...que se procedió a notificar de la disposición número 500 emanada de esta subsecretaría dependiente del Ministerio de Industria, donde se sanciona a la empresa Caminos del Paraná, sociedad anónima, que opera el corredor vial número 6 en esta zona del país, por infringir el artículo 4º de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, el artículo 42 de la Constitución Nacional, y desde luego el artículo 47 de la Constitución de la Provincia del Chaco. Esto es deber de informar. La empresa, lamentablemente, y esto nos llama poderosamente la atención, que siendo un proveedor profesional en el servicio que presta, haya omitido informar a los usuarios la composición de la nueva tarifa, el porqué, porque tiene que informarle al usuario, la empresa, por qué de 8 pesos se va a 15 pesos el valor del peaje, o en algunos casos hasta 30 en el caso de Macallé. De manera que esta información que no se le brindó al usuario, bueno, es responsable la empresa. A ellos ya se les había imputado, respondieron a esa imputación con evasivas, de manera que procedimos a sancionar. La sanción que prevé la Ley de Defensa del Consumidor es hasta 5 millones de pesos, hemos estipulado en 4 millones de pesos la sanción, en función de la posición de este proveedor, tan importante aquí en la región, como es Caminos del Paraná Sociedad Anónima, posición obviamente que nos hace pensar, nos hace pensar en función de la experiencia que tiene la prestación, de que omita algo tan importante como informar. Composición de la nueva tarifa, los costos, camino alternativo, mantenimiento de banquinas, mantenimiento de todo el trayecto de la ruta, que no es solamente el trecho del puente, atención, algunos confunden y creen que solamente es estrecho, no, de manera que todo esto nos lleva a que apliquemos la sanción de 4 millones de pesos y bueno, ahora la firma tendrá que hacer su descargo de acuerdo a derecho y veremos cómo termina esta historia. Además de la multa, ¿puede haber algún tipo de retotadimiento del precio o alguna resarción a los usuarios? Eso ya lo planteó el defensor del pueblo de la provincia, el defensor del pueblo de la provincia planteó justamente esta cuestión, interpuso una medida cautelar, nosotros lo que estamos aplicando es una sanción administrativa y esperemos que la Cámara resuelva favorablemente, o sea, a favor de los usuarios, cuando tenga, si es que se apela a la sanción, determinar efectivamente la infracción o no y dejar firme o no la disposición.